Bebé a bordo, este tío me cae gordo ¡Esto se escribe solo! Y es que está francamente bien Es un viaje hacia el Erén Si está a bordo mi bebé ¡Cómo me mola el cartel! Bebé a bordo, en el cristal de mi coche ¿Qué canta el homie, mi chico? Lo está poniendo heavy Calamarcito, no tengo nada contra ti Pero me han dicho que tienes oro en la panza ¡Ja, ja, 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 ja! Si está a bordo mi bebé ¡Ey, uno, y dos, y tres! ¡Bom, bom, bom! Como me mola el cartel, bebe a bordo, en el cristal de mi coche. ¡Hola! ¡Soy la mosca humana! ¡Vamos! ¡Me ha costado mucho tallir la ropa interior! ¡Extra, extra! ¡Los olfamidas cantan en una terraza! ¡Dame uno de esos! ¡Un momento! ¡Aquí no dice nada de los olfamidas! ¡Vuelve aquí! ¡Eso ya se hizo! Bonito, ¿eh, jefe? Así es, así es. Trae el gas latinomógeno.